Por como me miras y me dices tanto, cuando dices nada Por como me tocas con esa mirada que acaricia el alma Y por como me abraza, por eso te amo Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapa mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez me has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Por como me inspiras y me vuelves loco Cuando nos amamos, porque haces cada día extraordinario Y cada noche es perfecta en tus labios Tu piel es mi espacio Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevo hasta ti Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración Por eso yo te amo Porque eres más de lo que había soñado Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez me has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco Porque si te tengo tengo todo En ti tengo todo Por eso yo te amo Por eso yo te amo Por eso yo te amo